Tenía más de 100 chips con números de Estados Unidos, este sería, David Antonio, alias, el Chucho, un sujeto de la AMS que era el encargado de traer números telefónicos de Estados Unidos, y luego tenía que distribuirlos en la pandilla para que llamen a los comerciantes, pero alias Chucho se habría olvidado de cambiar su chip del celular, y desde su número personal llamó a la policía para decirles, que nadie lo detendrá y seguirá exigiendo dinero a todos los comerciantes ya que en unos días, escapará a Estados Unidos y nadie se dará cuenta, al terminar la llamada este sujeto se dio cuenta que había cometido un error que lo llevó a ser capturado, ya que no habría cambiado su chip, y mientras conversaba con la policía estaba siendo ubicado, a pesar que intentó sacar el chip y romperlo, ya era demasiado tarde, y la policía ha acercado toda la zona donde estaba escondido, luego de varias horas ha sido encontrado dentro de un barril de agua, y se le ha incautado una mochila que contenía chefs estadounidenses, miles de dólares, y una agenda con números telefónicos de varios negocios, ¿qué opinas tú?, ¿cuántos añitos crees que debería de visitar el SECOP?